Bueno, el rosal, sin ser trepador, se poda casi muy parecido a la parra, igual no. Se le da los cortes inclinados para que el agua y el hielo no entran. Se le dejan los tallos que para el año que viene van a brotar, dándole la forma que queramos. Estos que son muy flojos, normalmente hielan, pero bueno, yo se los quito porque la forma que lleva. Y dejarlo lo más recogidos posibles, los rosales, lo más recogidos. Y quitarle lo que queda de otros años también, para que queden bien limpios. Ahí. Y ir subiéndolos hasta la altura que queramos. Este, por ejemplo, tiene una altura de un metro veinticinco, un metro cincuenta. Que para mí es la altura ideal. Tampoco los podemos dejar muy cerrados. Y siempre hay que dejarle así, una forma equilibrada. Y ahí quitarle los resecos. Para que te vea el rosal limpio y bonito. Ahí. Y ahora aquí otro. Estos rosales ya son muy antiguos. Y tienen sus cositas. ¿Veis? Por ejemplo, esa iba cerrándola mucho y se la quitamos. Esta está muy una encima de la otra también. Ahí. Y ahora le vamos dando. Según miramos el rosal y según lo vamos viendo, pues le vamos dando la fórmula así. Que queden más o menos aquí igualados. Ahí. Ya veis como quedan. Y ahora por estas yemas que tiene por aquí, es por donde el año que viene van a salir las primeras ramas y las primeras flores. Rosas. En este caso. Bueno. Pues ya veis amigos. Apuntaros al canal que hay cosas muy interesantes. Y bonitas de ver y de saber. Y además, pues aprende por si queréis podar rosales o parras. Hasta el próximo video.